Estuvimos en la ciudad de la eterna primavera y aprovechamos la oportunidad para que Katerin Rosso, docente del Poli Medellín, nos diera cinco ejes de responsabilidad social que pueden ayudar a aumentar el valor de marca y a mejorar la sostenibilidad de tu empresa. Primero, proveedores. Cuando nosotros establecemos condiciones que sean socialmente responsables y que ayuden al mejoramiento de la sociedad para nuestros proveedores, entonces ellos se van a apanar por crear productos que nos sirvan a nosotros, pero también les sirvan a la sociedad. Finalmente es que nosotros les estamos comprando, ¿verdad? Segundo, público interno. Hay que tener claro cuáles son las políticas organizacionales que me permiten ser socialmente responsables y además el cuidado dentro de la misma empresa. No es solamente el que invitemos a la gente, ¡ay, ahorremos! ¡ay, todo por correo electrónico! No, también hay temas de que yo tengo que capacitar a la gente. Tercero, comunidad. Muchas empresas llegan a unas culturas muy distintas, muy amplias y resulta que entran y fragmentan un montón de políticas, un montón de rituales, un montón de cultura y ellos realmente cuando generan ese impacto no se dan cuenta que lo están haciendo y que tienen que retribuirlo. Cuarto, gobierno. Es que si nosotros no estamos combinados o no estamos empatados con todo el tema legislativo, pues entonces ¿quién nos rige? ¿Quién está midiendo lo que estamos haciendo mal? Pues nadie. Además, si nosotros pertenecemos a algo reglamentario, a algo gubernamental, un proyecto que se haga a nivel nacional, no solamente estamos creciendo como empresa, sino que también estamos creciendo como país. Quinto, medio ambiente. Yo veo empresas que resultan que impactan un montón al medio ambiente en su capa de ozono y resultan por allá haciendo una casita y realmente eso no es directamente proporcional a lo que están haciendo o a lo que están contaminando. Espero que les haya servido todos estos ejes y que la próxima vez que nos veamos no me digan que la responsabilidad social empresarial es sobre el tema ecológico y medioambiental. Chao, chao. Chao.